¡Hola amigos! Soy Argos Kamuy para el Dragon Geek y hoy les traigo un nuevo primer vistazo, una nueva novedad de Editorial Libre en este caso y es bastante esperado por muchos, me incluyo Radma y Media. ¡Vamos carajo! Una nueva edición del hijo pródigo, podríamos decir, de Ibrea, con este manga empezó todo en Ibrea, en la línea manga digamos, y hoy lo relanza en una edición de un super lujo. Esto sí que es una edición de la concha de la logra, miren lo que es esto. Formato B6, van a ser 20 tomos, más de 400 páginas, sobrecubierta, miren lo que tiene, laca sectorizada, miren el brillito, miren todo lo que es acá, miren cómo brilla. No, no es un lujo de la concha, miren lo que es, qué linda que es la tapa, toda rosadita. El lomo, miren lo que es el lomo, roma y medio, número uno. Rumbico Takahashi, Ibrea, la contra tapa, que ya nos dice que van a ser 20 tomos. Esto es hermoso, incluye páginas a color. Vamos a ver, antes que nada vamos a sacarle la sobrecubierta, vamos a chusmear esto, miren qué lindo, tiene laca sectorizada en los circulitos estos también. Original diseño de tapa, Takatoshi Taguchi, miren qué lindo de este nano. Es un lindo material, es hermoso, muy, muy, muy bonito, y el tumbito es rosadito, digamos, sí, es una gama del rosa, tranqui. Randa y media, número uno, Rumiko Takahashi, Ibrea, el panda de este lado. Es muy sencillo, muy tranqui. Y tenemos típica página de Ibrea, clásico. Randa y media, datos de la edición. Randa el desnudo, qué es esto, cómo le vino a la cabeza. Entrevista con Rumiko Takahashi. Bueno, esto creo que habían dicho que va a tener un par de extras. Está bueno esto. Vamos a mostrar un poquito. Bueno, hacer spoiler de Rama, como que no se puede hacer spoiler de Rama, porque creo que la mayoría del mundo vio Rama o compró algunas de las ediciones viejas, así que creo que podemos mostrar en manga tranquilamente que nadie sabe cómo un spoiler, o creo. Página a color. Miren qué bonito. Miren. Acá está el manga, tiene esto. Esto ya sería lo que es el índice, digamos, los contenidos. Tiene parte uno, tú, 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 hasta la parte que no veo, 16, un poquito más. Y acá ya empieza. Vamos a mirar un poquito de las páginas. Llegó Randa. Qué lindo. ¿Cómo quería? ¿Cómo quería ver Randa? Yo vi los primeros capítulos de Randa, pero ¿saben que nunca vi la serie? Me tengo un... merezco que me latiguen. Me encantó lo que vi. Tenía muchas ganas de comprar el manga, pero me da paja comprar las ediciones viejas, hijo. Sale esto ahora, es como que bienvenido. Tengo que verla a ser igual, pero bueno. Miren lo que es. Me encanta, me encanta. Qué lindo, qué lindo. Estoy como contento. Esta es la tercera vez que saca, es la tercera edición, no. Es la tercera vez que saca, sí, digamos así. La tercera vez que saca el manga de Hibrea, de Randa Hibrea, digamos. Vamos a ponerle esto otra vez, porque tengo acá, tengo acá. Vamos a hacer una comparativa. El primer manga que sacó Hibrea en su línea manga fue Randa. Allá por el 99, precisamente mediados del 99. Los clásicos que ya todos los viejitos conocen, tomitos de 100 páginas que contenían medio tomo original. Eran tomitos de 100 páginas. En esa época estaba... se lanzó Randa, Fushigi Shugi, Macro 7 Trash, Evangelion, Ice... Y bueno, hay algunos que están teniendo su redención. Evangelion tuvo su redención. Radma tuvo su... su otra edición. Igual tiene esta belleza. Y bueno, faltaría... a mí me encantaría que Ice saquen una reedición. Macro 7 estaría bueno, porque tengo la de norma, así que me importa tres carajos. Pero bueno, me interesaría mucho de Ice, que saquen algo así tan lindo como esto, y de Fushigi Shui. Pero bueno, paciencia, por ahí. Esta es la primera versión de Radma. 1999, mediados, 5 pesos valía. Vean lo que era de la tapa. Romyko Takahashi. La tapa original tiene acá el dibujito. Este es el dibujito de la tapa original. Radma y media. Esto tiene el tomo 1, 2, 3 y 4 calculo, por la cantidad de páginas. Bueno, acá en esta época tenían propaganda de las porquerías del momento. Está maduro, te veo. Miren, la propaganda de la láser. Qué nivel. Che, qué buena época. Se me está haciendo mierda ahí, pero bueno. En todas las probandas que tenían en esa época. Uy. Una postal acá. Lo que era la tapa del 3. Comparación entre la argentina y la original. Ahí el espejado que hacen. Bueno, bueno. Hay unas cositas de Agustín Gomezani y Leandro Berto. Tenía. De la mente de Takahashi. De la mente de Takahashi a la edición de Vibra. El largo proceso que lleva un manga hasta el lector argentino. Bueno, bien. O sea, cómo partían los tomos haciendo mierda. Era una edición. En ese momento teníamos solo esto y era genial. Pero si nos ponemos a mirar ahora, es una mierda era esto, pero bueno. Series como Ice o esta. 40 millones de tomos. Bueno, qué hijos de puto, pero... Pero bueno, para la época está bien. No teníamos otra cosa. Pero bueno, esto fue el primer tomo. El primer manga, digo. Mediando en los 99. Después llegó... Tuku, tuku, tuku... La llamada. Creo que la llamada en edición deluxe. Era un tomo original, 200 páginas. Sería 5 pesos. Cáganse de risa, mira. Qué nivel. Vea, ahí te tiene el... Tomo 25. No sé ni cuántos tomos tiene Radma. Sí, van a hacer 20 de 400 páginas que tiene. ¿Cuántos tomos tiene? ¿Tan largo era? ¡Chifo! Pero bueno. Acá la tapa original. ¡Clover! ¡Qué lindo! Este es un pendiente que tuve... Puta, ¿por qué no lo reeditan? Era más chiquito. Era tipo... Creo que es un poquito bien en las comparaciones de tamaño. Lo que es esto. La tapa de atrás. Acá toda la línea. Radma Deluxe le llamaban. Salía en la época que salía la primera edición de Sakura también. Saber marionetes. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, Fushiki, Shui, Ice, Macros. Toda la de 100 páginas. Más allá de la TV. ¡Ay, la Laser Plus de Evangelion! ¿Alguien se acuerda de esto? El otro día la estaba mirando justo. ¡Qué buenas revistas, la Laser y estas que eran las Plus! Las películas de Rama ya están disponibles en Videoclub y Comiquirías. Propaganda de Manga Enshu, eh, Kenshin. La Odisea, bueno, escasita. Propaganda de Ice, me encantaba ver estas cosas. ¡Aguante Ice! Tienen que haber editado esta serie, por Dios. Bueno, van unas imágenes. Esta edición era, a ver, no me acuerdo, el 2001, mira. Bueno, el 2001, final del 2001 ya estaba el número 25, no sé cada cuánto lo sacaban, esto no me acuerdo. Pero bueno, se ve que atrás que publicaron esta, ya le mandaron la, esta que era la Deluxe. Que está bien comparándola con esta, bastante bien. Una cagada, hubiera estado bueno como hacen ahora, tomos así de altos, pero originales. Esto es como que es muy de bolsillo, está lindo para llevártelo al colectivo, llevártelo al laburo, pero muy chiquitito. Para colección, me gusta más esta edición así, gigantona, más gigante. Pero bueno, ahí están los tres tamaños, los tres tomitos. Igual esto también, las tapas eran así, acá tenían la tapa en el sentido, esta tiene la tapa al revés. Bueno gente, no quiero estirarlo más, no lo quiero hacer de goma el video. Esto fue el video de Radma y Media. Me gustaría que me comenten si se compraron alguna edición de las viejas, si la tienen, si la tuvieron, la vendieron, tienen algo, qué onda. Si se van a comprar esta, si vieron la serie, le gusta Radma, son fanáticos. Y si son fanáticos, ¿qué prefieren, Radma hombre o Radma mujer? Los leo en comentarios. Muchas gracias desde ya por bancar al canal y por ver el video. Les recuerdo que tienen otros videos dando vueltas por ahí, algunos unboxing, algunas cositas locas, videos de recuerdo como el de GT. Los invito a verlos y nos vemos en el próximo video, gente. Gracias. Gracias.